Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a este canal de la EGL Televisión Aquí estamos con vosotros a través del canal de Twitch A través de este canal en el cual vais a poder ver los comentarios en español Estoy acompañado del señor Axel, estamos desde donde? Desde la DreamHack 2012, Valencia Estamos en la final finalísima del winner bracket Axel Pues estamos ya en esta final del bracket entre Pain Gaming En la final del winner bracket entre Pain Gaming y el equipo de Apex Tenemos aquí ambas descripciones Si te parece pasamos con el historial de Pain Que es uno de los equipos con más trayectoria del equipo español Pasando por la Final Cup, esa primera Final Cup celebrada en el H2O Y otras LANs como la Vega LAN Party y el Astur Party de este mismo verano Recordemos estas dos con el... ¡No se Ruby! ¡Tien canción! ¡No se... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!